que le afecta a un sector, tratan de agarrar la noticia que menos le afecta a ese sector y hasta le puede hacer daño a otro sector y cogen esa noticia para ocultar la otra noticia. Aquí en este país quien enseñó eso fue el brasileño Joao Santana, fue quien Danilo trajo, Danilo es el mismo, el corrupto, trajo para hacer maravilla con el asunto de la comunicación. En el mundo eso se está dando. Mire, ahora mismo en Estados Unidos hay una noticia que de allá han llamado dominicano a su familia aquí, esto aquí, que la muerte de ese iraní, de ese jefe, Estados Unidos ataca con dron, mata jefes de las milicias chiías, que es la parte más recia y más duro de los llamados que lo conocemos aquí, con el título popular, los talibanes. Los talibanes, que son aquellos, por la misma corriente, que son fundamentalistas, fueron los que tumbaron las torres de melas. Ese grupo de musulmanes, los más radicales dentro de ese sector político-religioso, están precisamente los seguidores de ese militar. Y los seguidores de ese militar, entre las cosas que se caracterizan, es que ellos entienden que cuando matan por las ideas, por su concepto, Dios los recibe con aplauso. Y hasta le busca niñas, jóvenes y todo, plantean ellos. O sea, que en ellos morir es una chulería, porque van para el cielo, donde ellos sí creen en el cielo. Nosotros los cristianos, creemos en el cielo, pero con duda, que nadie de nosotros los católicos quiere morirse, y cree en Dios, pero los católicos cristianos, o los cristianos en sentido general, incluyendo evangélicos, creemos en el cielo, pero, ay, no queremos morir. Pero esto no, esto sí están convencidos, que cuando defienden una causa, cuando defienden una causa, una causa, ¿sí, buena? Sí. De Irán. Perfecto. No, porque este fue, además de matar al del servicio secreto, mataron al primer jefe de las Fuerzas Armadas, que mataron dos. Perfecto. Una llamada interesante también, de una gente que conoce y tiene dominio internacional. Pues en Estados Unidos, familiares de gente que tienen inquietudes, como me acaba de llamar ahora un médico, un médico con cultura, porque hay médicos que están listos. Y me dice que ese es el, uno de los que mataron, pero son dos que mataron, y entre eso está el vice militar de las Fuerzas Armadas. Y usted sabe cuál es el temor de los dominicanos que están llamando a los familiares. Que ellos le han hecho advertencia a Estados Unidos. que desde sus seguidores tienen miles viviendo en Estados Unidos, en disposición de tumbar no solamente dos torres, más cosas. Pero Donald Trump está usando lo que se acostumbra hace más de 20 años en Estados Unidos. Que mucho político candidato, como el caso de Donald Trump, que quiere repetir, haciendo guerra, es de una forma de ello proyectarse políticamente, para que la ciudadanía norteamericana crea y entienda que necesita un mano dura, como se ha manifestado Donald Trump. Y crean esas provocaciones, porque a partir de ahora, verán con facilidad de ustedes, los trenes de Estados Unidos llenos de militares. Nueva York, esas ciudades de mucha gente, los dominicanos van a ver como si se tratara en la época de Balaguer, guardia en la calle. Eso le da garantía a Donald Trump, que los norteamericanos piensen en él. Como una seguridad, de que ese país, los musulmanes, radicales, van a hacer intentos de tumbar torres y poner bombas donde más se muevan, los ciudadanos norteamericanos.